La ocupación es un auténtico drama que es cierto que se ha visto incrementado en los últimos meses a nivel estatal, en la Comunidad de Madrid también, 1.300 ocupaciones nuevas entre los meses de enero a septiembre de 2021, pero es cierto que en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en las que nos podemos comparar, como puede ser Cataluña, esas ocupaciones han incrementado en 6.000, porque tienen un gobierno quizás que ampara o que legitima precisamente estos procesos. Desde luego, la Comunidad de Madrid no tiene competencias en seguridad ciudadana, es decir, no podemos cambiar la ley, no podemos legislar ni contravenir una norma superior, una norma estatal, pero sí que podemos actuar dentro de nuestras escasas competencias. Y fruto de ello es, por ejemplo, la oficina antiocupación que anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso y también otra de las medidas es ofrecer una alternativa habitacional, una vivienda social a las víctimas de esta ocupación, que son los legítimos propietarios de esas viviendas. Uno de los problemas que estábamos escuchando en esta entrevista es los gastos que conlleva el hecho de que te ocupen tu propia vivienda, que no es simplemente lo que dejas de obtener fruto de las rentas de tener esa vivienda alquilada, sino también los costes asociados a un proceso judicial. Para dar esa alternativa habitacional también se va a poner en marcha esa puesta a disposición de las viviendas sociales para las víctimas verdaderas de la ocupación. Ahora hablamos de los propietarios, los primeros damnificados, porque al final les están usurpando su propiedad, les está usurpando el disponer de su vivienda, que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, son en su mayoría familias de clase media que han visto o que han entendido que esa es su inversión para tener un colchoncito de cara al futuro y es el fruto de su ahorro el invertirlo en tener otra vivienda, el poder dejarles a sus hijos también esa vivienda en herencia y que ahora mismo les está generando un quebradero de cabeza, un sinfín de gastos y que no lo están pudiendo subir. Entonces, esta solución creemos que va a facilitarles en cierta medida la vida en tanto y cuanto no cambie la ley porque esa sería la mayor solución. Pero en vista de que el gobierno central no está dispuesto a cambiar la ley, pues desde la Comunidad de Madrid, por lo menos esta oficina de anteocupación que va a formar a los agentes, que se va a centralizar desde el 112, que al final es el teléfono de emergencias que nosotros tenemos asociado y que ante cualquier necesidad es el que tenemos a disposición y que se va a centralizar todo desde ahí. Y creemos que va a funcionar, que va a facilitar la vida a los propietarios, que como tú bien decías, son los principales afectados, pero también nosotros como sociedad somos uno de los afectados porque al final lo que acabará pasando es que los propietarios no van a querer poner sus viviendas a disposición, no las van a querer poner en régimen de alquiler y habrá menos viviendas a disposición, lo que hará aún más subir los precios que ya de por sí están altos en la Comunidad de Madrid por la alta demanda y la poca oferta que hay hoy en día y al final será un problema agravado para toda la sociedad madrileña. Es que uno de los principales problemas que sufrimos y que padecemos los jóvenes, el no poder iniciar nuestro camino, uno cuando es joven tiene esa ansia de salir de casa, de iniciar su camino, de iniciar su vida, de vivir al final y también de formar su familia si así lo quiere. Y uno de los problemas que tenemos es la falta de vivienda, la falta de oferta, que los precios son elevados en las grandes ciudades. En Fue Labrada una vivienda en alquiler está en torno a los 900.000 euros de media, que eso supone un desembolso importante si eres una persona joven con un sueldo, pues desde luego que para hacer frente a ese alquiler tiene que ser elevadísimo. Por lo tanto, medidas que se están poniendo en marcha en la Comunidad de Madrid enfocadas en este sentido para los más jóvenes, por ejemplo, el Plan Vive, que es viviendas en régimen de alquiler a un precio inferior de mercado para también destensionar esas zonas donde, como Fue Labrada, como Leganés, como Alcorcón, que ahora mismo son ciudades que captan mucho capital, que captan mucha gente por su cercanía precisamente a Madrid, pues para intentar que de una manera libre, sin control de precios, sin regular y ofreciendo esa seguridad jurídica también, pues bajar el precio de mercado de todos los alquileres. Creo que Esperanza Aguirre y que Isabel Díaz Ayuso han marcado el rumbo de la Comunidad de Madrid gracias a las políticas que se han implementado en la Comunidad de Madrid con gobiernos de Esperanza Aguirre o de Isabel Díaz Ayuso. Madrid es hoy un motor económico, Madrid es hoy referente. Madrid capta hoy inversión, atrae empresas y es, yo creo, referencia a nivel nacional de lo que debe ser una comunidad autónoma y cómo se deben hacer las cosas para mejorar la vida de los ciudadanos. Vamos a hablar de otros.